59.250 raciones de maná infantil se han entregado a 1.975 niños de los municipios de Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, Don Matías y Belmira, reportó este jueves 14 de julio Colanta, empresa operadora encargada de distribuir estos complementos alimentarios. Tras las dificultades que ha generado el paro caminero, ha sido complicada la distribución de los 152.972 unidades, pero gracias a los esfuerzos de la empresa Colanta y la gerencia de Maná ya se han podido entregar 33.926 al mismo número de niños menores de 5 años de 21 municipios. Respecto al programa de alimentación escolar, Argelia es la única localidad que a la fecha no está prestando el servicio de restaurante escolar, ya que por el momento sigue desabastecida. La gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, adelanta esfuerzos en distintas vías del departamento para lograr la normalidad en el tránsito. Sin embargo, se espera que varios municipios sigan sin recibir el abastecimiento, ya que es probable que aún no se llegue a un acuerdo entre gobierno nacional y sector camionero. Con el fin de prevenir esta situación y evitar la falta de atención alimentaria, en los establecimientos educativos funcionarios de la gerencia de Maná, con aprobación del Ministerio de Educación, han autorizado a las administraciones de cada municipio para que creen un ciclo de menú de contingencia de acuerdo con los productos con los que cuente su respectiva localidad, y que estos luego sean aprobados por Maná.